hola amigos bienvenidos a un nuevo blog estamos con mi papá mi mamá y don russi y nos vamos a ir a visitar a mi tía en chaclacayo así que vamos a grabar un poquito les cuento que la carretera que con que es como que invitarte una carretera central la están arreglando y de verdad que se hace bien difícil para ir a chaclacayo te demora bastante antes eran antes de que empiecen las obras era más fácil pero las obras están alguien sabe si están haciendo están trabajando o si está congelada ahora sigue congelada por el problema de borde somos las víctimas porque está horrible el tráfico ahí y donde es el partido que hay partido de perú contra colombia y nosotros no sabíamos pero es acá en el estadio de la u acá en la molina y en el monumental y si el tráfico está la puerta de la señora y bien rico la señora betty en chaclacayo y de ensalada con pollo y caldo de gallina estamos en el mercado de chaclacayo oye que rica la comida 8 soles el menú está buenazo siempre cuando uno va a algún sitio siempre vayan al mercado a comprar porque es bien rico lo que la comida que venden en los mercados es rica cómoda y es más sana porque es así como comida de casa pues bien rico amigos exquisito nos salió 16 soles para los tres y mi papá también te gustó no para la comida y yo a mí me dieron un sopa de caldo de gallina que estaba buena y arroz con pollo para todos está cortando caña de azúcar aunque acá en él en la chacra hay uno que ha crecido bien y ya lo han sacado y Gracias por ver el video Les muestro un poquito de lo que es el mercado de Chosica Antes aquí había como una clínica Pero ahora es un mercado Y en las tardes sacan todo lo que es la comida callejera Eso que están viendo se llama cachangas Y se come con mermelada de fresa y es bien rico Y también ahí la señora estaba haciendo como parrillada Y también estaba haciendo como anticuchos o cosas así Y entonces ahí aproveché un poquito para grabar Porque me pareció interesante Como siempre yo les he mostrado la comida callejera de India Y dije bueno también les voy a mostrar la comida callejera de acá de Perú Y esos son yukitas fritas Es como una masita Que no sé por qué le dirán yukitas Porque de repente es con harina de yuca No lo sé Pero es bien rico amigos Es una masita bien suavecita Muy muy rica A mi tía le van a hacer Un glaseado Y no sé qué otras cosas más Pero va a quedar Este es el antes tía Este es tu antes ¡Gracias! Amigos me di la aburrida de mi vida Se demoraron como cuatro horas creo En terminar de hacer todo ese pelo Porque mi tía tiene un montón de pelo Y bueno como mi tía tiene unas mechas californianas Que se había hecho antes de venir acá Este eso como que la parte de abajo no quedó tan bien Y tiene que regresar en una semana Para que le corten esa parte Porque el tinte como que le dañó Como que se dañó un poco ¿no? Hola amigos buenos días Hoy es sábado Mañana es el día del padre Así que voy a preparar un postrecito así bien familiar Yo estoy segura que todos ustedes saben de este postre Este lo voy a hacer porque Este a mi tía le han traído muchos limones De un árbol Porque aquí en Chalca hay mucha gente que tiene limones Árboles de... Tiene árboles de limón Árbol de palta Este de higos también Entonces le han traído un montonón de limones frescos Así que vamos a hacer eso Se llama... Es como un pie de limón Pero no es pie de limón Le dicen delicia de limón Supuestamente Pero es casi parecido al pie de limón Es bien rico Se los voy a enseñar Si alguien sabe el nombre de este postre Así el original me avisa ya Porque creo que era delicia de limón Pero bueno Los ingredientes son bien Bien simples Se los voy a mostrar Necesitas leche Nestlé Leche evaporada O en este caso Mezcla láctea evaporada Este... Galletas de vainilla Y limones Oh Extra necesitas un pirex así O cualquier molde que tengas Amigos Esta receta es bien simple Lo único que tienen que hacer Es vaciar las dos latas de leche condensada Y también vaciar la lata de leche evaporada Yo la verdad que Como que tenía nervios De ponerle toda la leche evaporada Dije de repente Se me corta o algo así Pero no Ustedes métanle toda la leche evaporada Porque al final no pasa nada Y luego le echan el jugo de 12 limones Yo exprimí 12 limones Porque estos limones que yo usé Son bien potentes Si de repente ustedes Este... No los sienten tan aciditos Bueno Les aumentan más limones Y listo Solo es cuestión de batir Al comienzo ahí No se asusten Porque parece como que se cortara Pero tienes que seguir batiendo Y ya ahí la mezcla Se va a poner así ya Espesita Este postre es bien fácil amigos Súper rápido Lo pueden hacer una noche antes Del día que lo quieren servir Como que para que agarre Puntos Ustedes saben Para que se ponga Como que más durito ¿No? Pero es bien fácil de hacer amigos Yo creo que cuando uno Sace ir al Uy mi locutor Mi locutor en off Mi locutor en off Ahora para armar el postre Es bien fácil Necesitas una fuente Pyrex De repente O lo que tengas en tu casa Y vas poniendo Las galletas Las vas mojando Perdón Vas mojando las galletas En el agua O en la leche Yo lo hice con leche Pero mi tía me dijo Que también puedes hacerlo con agua Como tú prefieras casera Entonces vas haciendo Una capa de galletas Y luego haces Una capa de tu cremita Haces cuantas capas Te salgan En mi caso Este Este molde Sí De verdad que Entra bastante Porque dice Tres paquetes de galletas Grandes Tamaño familiar Y tres paquetes De galletas Ya los personales Me llenó Casi todo El molde Y bueno Como les dije Terminas con una capa De cremita Y ya está La metes al refrigerador Si quieres Hasta el día siguiente O si no Dos horas Como tú quieras Lo que aguante Lo que aguante En el refrigerador Porque no pone un postre En el refrigerador La gente se lo quiere comer Al toque Bueno amigos Este postre Es bien simple Creo yo Y creo que lo pueden hacer Con sus hijitos Como ustedes quieran En familia Es bien fácil de hacer Rápido también Y es bien rico Así que Nada Inténtenlo Y estoy segura Que la mayoría de ustedes Ha probado esto Alguna vez en su vida O lo ha preparado Ah y para decorarlo Puedes hacer Este Las mismas galletas De vainilla Las puedes así como hacer Polvito Y le echas encima O también De repente Una ralladura De un limón Bueno amigos Eso ha sido todo Por el vlog de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan distraído Y ya saben amigos Pues intenten esta receta Que está muy fácil Así que nada amigos Espero que tengan Una excelente Semana Y nos vemos En el próximo video amigos Espero que estén todos Muy muy bien Muchos besos Bye Subtitulado por Jalisco